¡Viva! 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 ¡Viva el amor! Dar amor es tan fácil de hacer Y cuanto más lo des, más vas a tener Juguemos con ternura en amistad Ante todo vemos amor en cantidad Cantamos ¡Viva! 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 ¡Viva Amistad, a todos llenos de felicidad Y si la regalo a alguien por ahí Muchas más sonrisas vuelven a mí Cantamos Viva, 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 viva el amor ¡Qué bien! Viva, 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 vive el amor Con más amor, vamos Viva, 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 vive el amor Viva, 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 vive el amor Amor Hoy mi corazón late por vos Bum, 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 bum Hoy mi corazón late por vos Bum, 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 bum Hoy mi corazón late por vos Bum, 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 bum Ay, Lucas, cómo late tu corazón Bum, 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 pero el mío Bum, 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 bum Cuando estoy corriendo, eh Ay, pero ahora estamos cantando Cada mañana al despertar A Dios yo le quiero cantar Y mi corazón dice Bum, 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 bum Hoy mi corazón late por vos Bum, 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 bum Bum, 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 bum Hoy mi corazón late por vos Bum, 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 bum Si tu corazón se rompió Te traigo la solución En Dios Hoy mi corazón late por vos Bum, 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 bum Hoy mi corazón late por vos Biper, ¿cómo se rompe un corazón? Y cuando estamos tristes Cuando no sonreímos Ah, como cuando el otro día Se estaba llorando Si, pero hoy estamos bien Y mi corazón brilla Hoy mi corazón late por vos Y ahora sí, amiguitos Y ahora sí, amiguitos Y ahora sí, amiguitos Hoy mi corazón late por vos Y adiós Pajarito canta, canta Pajarito canta, canta Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta, canta Canta tú, canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios. Cántale a los niños que aman a Jesús, cántale a las flores que hay en el jardín. Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios. Si fueran pajarillos, ¿qué cantarían? Yo tengo paz en mi alma, paz en mi alma, paz en mi alma, paz en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Yo tengo paz en mi alma, paz en mi alma, paz en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Pajarito canta, canta, pajarito para Dios. Pajarito canta, canta, pajarito para Dios. Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios. Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios. Cántale a los niños que aman a Jesús, cántale a las flores que hay en el jardín. Pajarito canta tú, canta tú, pajarito canta tú, canta para Dios. Peringo, no me prestas el globito un momentito. No, mi mamá me lo compró para mí. Y un caramelito, tengo mucha hambre. No, mi papá me lo compró para mí, me lo voy a comer todo yo. Yo tengo un primito que se llama Peringo, simpático, travieso, simpático, gordito. Yo tengo un primito que se llama Peringo, simpático, travieso, simpático, gordito. Pero dice todo, todo es mío, lo que tiene nunca, nunca ha compartido. Pero dice todo, todo es mío, lo que tiene nunca, nunca ha compartido. Peringo, hoy es domingo. Peringo, hoy es domingo. Dios te va a decir que hay que compartir lo que tienes tú para ser feliz. Peringo, hoy es domingo. Peringo, hoy es domingo. Dios te va a decir que hay que compartir lo que tienes tú para ser feliz. Para ser feliz. Peringo, hoy es domingo. Peringo, hoy es domingo. ¿Qué haces jugando con mi autito? Pero tú no lo estás usando ahora, préstamelo un momentito. No, el autito es mío y mío. Peringo, hoy es domingo. Peringo, hoy es domingo. Peringo, hoy es domingo. Peringo, hoy es domingo. Bueno, te voy a dar un caramelo, pero solo uno. ¿Quieres ir, Ardillita? ¿A dónde? A la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela dominical vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? Yo sí. ¿Y quién más? Yo también. Pues vamos todos a aprender, pues vamos todos a aprender. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Este corito se canta en francés, en portugués y en español, pero ahora quiero que lo canten en inglés. I have the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I have the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. A la escuela dominical, vamos todos para aprender, vamos. De Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, que gozo y felicidad. En mi corazón. En la clase les sentirá. Ah, sí se sentirá. ¿Quién irá? Yo sí. ¿Y quién más? Yo también. Pues vamos todos a aprender, pues vamos todos a aprender. Qué bonito cantan, ¿verdad? Seguro que sí. Cantan muy lindo los chicos. Siéntense todos, tómense lugar porque vamos a principiar nuestra clase dominical. La clase para este día se basará en este libro hermoso. Buenos días, alumnos. Buenos días, maestra. Hoy no van a tener que estudiar. No van a tener que hacer pruebas. Hoy vamos a ir al zoológico. El orangután pregunta cómo están. El elefante en bicicleta hace piruetas. Te pica a la serpiente que tiene mucho diente. Salta, salta, salta como el canguro. Anda lento, pero seguro. Como la portuga, con tanta picanca. Soy, yo, 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 yo lógico. Muy, muy, muy divertido. Soy, yo, yo, yo lógico. Con todos mis amigos. Los animales ven. Soy, yo, yo, yo lógico. ¡Cuán, cuán! Uy, si se dan cuenta que soy un pato, me van a dejar encerrado. ¡Y con tanta manita! El oso perezoso sonría carcajada porque la lechiza vive callada. El pavo real se hace el coqueto y los leones quieren respeto. Salta, salta, salta como el canguro. Anda lento, pero seguro. Como la tortuga, con tanta picanca. Soy, yo, 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 yo lógico. Muy, muy, muy divertido. Soy, yo, 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 yo lógico. Con todos mis amigos. Los animales ven. Soy, yo, 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 yo lógico. Muy, muy, muy divertido. Soy, yo, 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 yo lógico. Con todos mis amigos. Los animales ven. Soy, yo, 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 so, 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 lógico. ¿Y chicos? ¿Les gustó? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a cantar Vamos a reír Vamos a viajar A las mansiones que Cristo preparó Vamos a volar A las mansiones que Cristo preparó Él me dijo Yo soy el camino Yo soy el camino La vida y la verdad Él me dijo Yo soy el camino Nadie viene al Padre Si no es por mí Vamos a cantar ¡Sí, sí! Vamos a reír Vamos a viajar A las mansiones que Cristo preparó Vamos a viajar A las mansiones que Cristo preparó Él me dijo Yo soy el camino Yo soy el camino La vida y la verdad Él me dijo Yo soy el camino Nadie viene al Padre Si no es por mí Qué bonito pensar y saber Que nosotros vamos a ir a ese lugar Donde Cristo está Él dijo Voy pues a preparar un lugar Para todos ustedes Y quiero que donde yo estoy Dice Jesús Vosotros todos estén En la casa de mi Padre Muchas moradas Muchas casitas hay Y si ustedes quieren ir al cielo Pues tienen que seguir a Jesús Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Si queremos llegar allá Pues vamos a seguirlo a Él Él me dijo Yo soy el camino Yo soy el camino La vida y la verdad Él me dijo Yo soy el camino Nadie viene al Padre Si no es por mí Quiero servir a Cristo Toda, toda mi vida Siempre seguir en su camino Cantarle con alegría Ahora que soy niña Mañana que sea joven Y cuando sea grande También la alabaré Ahora que soy niña Mañana que sea joven Y cuando sea grande También la alabaré Cuando yo sea grande Quiero andar con Cristo Quiero andar con Cristo Siempre seguir sus caminos Cantarle con alegría Ahora que soy niña Mañana que sea joven Y cuando sea grande También la alabaré Ahora que soy niña Mañana que sea joven Y cuando sea También la alabaré Atención Hoy gran concierto Donde los amigos de Viper Nos cantarán sus mejores temas En primer lugar Demos un aplauso Al Patito Juan El cual nos interpreta su canción Dos casitas Dos casitas A orillas de la mar Dos casitas bonitas sin igual Más la tormenta cruel cayó Allí a orillas de la mar Una casita de la mar Una casita firme quedó Una casita firme quedó A otra casita ¡Bum! Se cayó Si te visita sobre Jesús Tu casita firme quedará Dos casita de la mar Dos casitas bonitas sin igual Dos casitas bonitas sin igual Más la tormenta cruel cayó Allí a orillas de la mar Una casita de la mar Una casita firme quedó Una casita firme quedó Una casita firme quedó Una casita firme quedó La otra casita ¡Bum! Se cayó Si te visita sobre Jesús Tu casita firme quedará Una casita firme quedó Una casita firme quedó La otra casita ¡Bum! Se cayó Una casita firme quedó La otra casita ¡Bum! Se cayó ¡Bum! 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 Otra vez llega la echada Otra vez cantando con alegría Al campeón de corazones Al seño de Jesúsキampión De mi vida Otra vez llega la echada Otra vez saltando Y festejando Cantando todos con depostheчто х A Jesús Campión ya te está escuchando Jesús Campión Jesús campeón, Jesús campeón Jesús campeón, Jesús campeón De mi corazón Campeón, campeón Campeón hay uno y solo Se llama Jesucristo El único campeón Otra vez llega la hinchada Otra vez saltando y despegando Cantando todos con dice A Jesús campeón ya se está escuchando Jesús campeón, Jesús campeón Jesús campeón, Jesús campeón Jesús campeón De mi corazón Campeón, campeón Campeón hay uno y solo Se llama Jesucristo El único campeón Jesús, Jesús, Jesús Campeón, Jesús Campeón Campeón, Jesús Campeón Campeón ¡Qué sí!